Nosotros lo hemos sido, tú. Es impresionante. Si es que es de libro, y cuando lo ha dicho, está metiendo la intencionalidad del gobierno. Es una región, una nación. Es una comunidad autónoma, que es donde estamos todos. Una comunidad autónoma. Te lo ha saltado, Borrell. Ministro de Asuntos Exteriores, reconociendo naciones con todo lo que ello implica dentro de un Estado. Me parece de una gravedad, de una gravedad absoluta y sin paliativos. Pero a más a más, a más a más. Además, lo que tenían que estar estas personas que están en la cárcel, lo que tiene que recomendarle un ministro de Exteriores es que cumplan la ley. No trasladar, que esta es la idea de lo que yo creo que Pedro Sánchez está proponiendo, que todo se vuelva a la calle. Y entonces me cambias el Estado de Derecho por un conflicto de poder. Entonces, todas estas preguntas que hemos estado haciendo están fenomenales, pero el único que tiene que responderlas es Pedro Sánchez. ¿Cuál es el precio que estás pagando por seguir en la Moncloa? Por seguir teniendo estos ministros que estás teniendo. ¿Cuál es el precio de que Otegi esté haciéndose selfies? ¿Cuál es ese precio que lo vamos a pagar todos los españoles? Entonces, esto, este es el cambio, que además es una pésima lectura de la realidad. Y yo coincido. El Partido Popular se ha ofrecido para llevar el desgaste a un nuevo 155. Que la última vez fue el PSOE el que no quiso que TV3 estuviera en otro tipo de control. Y el Partido Popular ya lo ha ofrecido. Pablo Casado ha dicho, aquí tienes nuestros votos en el Senado para hacer un 155. 155, nunca va a ser tarde. Ya sé que los de Vox vais adelantados. No os preocupéis que vosotros vais adelantados. No, llega tarde. Porque el Partido Popular... Vais adelantados siempre, siempre. Vais adelantados. Esa es la mayoría absoluta, no te olvides. Escucha el argumento. Tenía mayoría absoluta en el Senado. Y no había esa situación de 155. Tenía mayoría absoluta en el Senado. Y nosotros lo pedimos. No la usasteis. Podíais haber derogado la TV3. Javier, que es que lo que dices no es real. Que es que lo que dices no es real. Porque yo creo que con un acierto... Ah, no teníais mayoría en el Senado. Bueno, con un acierto... Pues habrá que revisar la hemeroteca, porque sí la teníais. Teníamos mayoría absoluta en el Senado y gracias a eso salió 155. Y el Senado era el que podía haber aplicado un 155 de verdad. Y no quisisteis. Y escucha mi argumento. Ahora va a venir Casado a explicarnos cómo hay que aplicar el 155. Hay que tener la cara de cemento. No estaría mal que lo escucharas. Perdóname, hay que tener la cara de cemento. Perdóname que lo escuchas. Mira, cuando tú tienes que dar una solución a una situación de confrontación como la que te está metiendo el Partido Socialista en Cataluña, tú tienes que leer muy bien dónde está la sociedad. Porque si no, no vas a ser operativo. Y por eso todos estos lenguajes que van por arriba o por abajo son estratosféricos. La gente está en la calle. Y no es el momento de convencer. Porque te lo ha dicho Torra, es el momento de vencer. Es el momento del 155. Cuando tuvisteis la oportunidad. Haberlo hecho, señores del Partido Popular tuvieron la oportunidad de hacerlo. Son los nacionalistas, no te equivoco, es de Diana. No te equivoco, es de Diana. Perdóname un momento, Javier. No te equivoco, es de Diana.